Muy buenas tardes, soy meteoróloga Emma Landeros, temperaturas por la mañana, continuamos con condiciones frías, 23 grados con cielos mayormente claros, continuamos con esos vientos del noroeste, esa sensación térmica de viento, se sentirá más como las 20 o 19 grados. Para la tarde pueden ver temperaturas máximas no más alcanzando cerca de los 48 grados, se espera cielos soleados, pero afortunadamente tenemos un fin de semana muy agradable, 53 grados con vientos fuertes del sur a 15 a 25 millos por hora y para el domingo asegúrense de aprovechar y salir afuera, pueden ver cielos mayormente soleados, temperaturas máximas a los 67 grados. Mantendremos condiciones secas hasta el miércoles que tenemos otra vez probabilidades de lluvia en la área y luego bajará temperatura cerca a los 55 grados.